Hoy, en la primera parte de esta historia, en Esa es mi comunidad, descubriremos cómo la Navidad, una época de alegría y esperanza, es un proyecto de todo el año para ESA y sus aliados estratégicos. ¿Qué es la fábrica? Comenzar a elaborar los proyectos, los diseños y luego sí la ejecución del proyecto. Innovador, muchas cosas, porque por decir antes eran todas planitas, ahora vienen con volumen, son distintos los diseños, son distintas las cosas, entonces son cosas, año por año vienen cosas más distintas. Pues lo que más nos llena a nosotros en función de la Navidad es la alegría que contagia este proyecto. Aunque parezca difícil de creer, para empresas como Esa y sus aliados comerciales, la Navidad es una labor que se emprende desde el primer trimestre del año, en un largo proceso que culmina al encender en las fiestas las fabulosas decoraciones que se han hecho famosas en todo el país por la combinación entre lo ecológico y lo decorativo. El programa Encendamos la Alegría 2015, queremos este año resaltar que fue un concurso en donde las comunidades nos brindaron toda su creatividad de cómo querían ellos que su municipio se viera iluminado. Dentro del concurso resultaron 10 elegidos, 10 municipios, 9 municipios de Santander y uno del sur del Cesar, en donde les vamos a entregar como el mayor premio, iluminar su parque, la alcaldía, la iglesia. Pero para llevar a cabo esta gran labor, se necesitó del esfuerzo y dedicación de muchas personas que han hecho parte de este exigente pero satisfactorio trabajo. Además, pues, es un trabajo titánico porque coger tantas botellas y hacer que ellas produzcan color y que tengan vida, pues, es algo que verdaderamente nos cuesta. Es satisfactorio ver que la gente va, toma fotos, dice tan bonito, ¿quién lo haría? Que a veces se ven como que uno, o sea, a la persona que uno la ha visto no le encuentra cómo hacerla y uno la ve facilito la regla. O sea, es satisfacción. Lo que produce satisfacción también es la gente porque se emociona mucho la gente al ver esta figura, la gente se siente emocionada al ver la decoración. Mi trabajo debo a nosotros bastante, sabemos, decoramos las figuras que llegan hechas en varilla, entonces nosotros tenemos que dar la vida, decorarla en pez. A veces nosotros vamos a los parques y estamos por ahí, no vestidos con uniforme en la empresa, sino de civil, como quien dice, la gente dice, uy, mire, tan chévere, ¿quién hará esto? Y uno, pues, eso lo llena a uno como de gusto. Dicen que los trabajos tan hermosos, que están lindos, y nosotras ser las protagonistas de esos trabajos para nosotros es un orgullo. Me siento feliz porque contribuyo a adornar la ciudad, ¿sí? A que todo se vea bonito. Y es que la Navidad no es solo una época de grandes y hermosos alumbrados, llenos de color y alegría para llevar esperanza a los corazones de las comunidades de la región. Para esa y sus aliados estratégicos, también es una importante labor social. Claro, realmente generamos empleo, pero el objetivo más importante es generar el llamado y denominado valor compartido, que es activar la participación y ganar todos en equipo. Es decir, están ganando las alcaldías municipales, está ganando la comunidad, está ganando el medio ambiente, está ganando la empresa y, lo más importante, estamos generando empleos directos para madres cabeza de hogar, de los sectores más vulnerables de la ciudad. Bueno, directamente nosotros generamos empleo para más de 100 familias cabezas de hogar, mujeres cabezas de hogar, y también generamos empleos indirectos, que son todas las personas que nos colaboran exteriormente. Y vinculamos también con ello al comercio y a todas las personas que se benefician con este trabajo. Entonces, estamos hablando alrededor de más de 250 personas. Sí, yo soy madre cabeza de familia y tengo dos hijos. Pues, me parece muy interesante que Udima vincule mujeres cabezas de hogar, porque al igual nos permiten tener ingresos, pues, en la Navidad. Tú sabes que en la Navidad hay muchos gastos. Entonces, eso es una maravillosa oportunidad, pues, para nosotros suplir las necesidades de la Navidad con nuestros hijos. Encendamos con tu voz la alegría es el proyecto liderado por ESA que ilumina las noches dicembrinas. La próxima semana, la segunda parte de esta colorida historia.